¡Mucho gusto y que gusto que estén ustedes en este momento! ¿Qué nos puedes platicar acerca de esta experiencia que estás viviendo en español? ¿En español? Sí, esto es para México. Es una oportunidad increíble, la cual estoy disfrutando muchísimo. Y nosotros también, todos los mexicanos estamos disfrutando desde ustedes. Por supuesto, porque creo que Roma es una experiencia humana y muy universal. No es sólo de México. Habla del mundo entero y toca el corazón de toda la humanidad. Es lo más importante y más relevante de esta película. Y que la gente esté conectando particularmente con el sonido, con lo que nosotros creamos, es un elogio y nos sentimos muy afortunados con eso. Porque todo en la película es un proceso artístico minucioso. Lo que no nos sorprende, porque sabemos del enorme talento que hay en México, y que nuestros compatriotas estén en este lugar, es el orgullo más grande. Entonces, esta fusión que se dio en ese contacto con Cuarón. Y nosotros cuando vemos la película, vemos que están interconectados todos con la misma uca, con el mismo hilaje. Y resulta una obra de arte magnífica. Sí, sí. ¿Cómo lo lograste? Porque me llamo Sergio Tocayo, es un excelente. ¿Cómo lograste esto? ¿Cómo lograron los dos? Tenía que estar muy conectado desde el principio, cuando supe que iba a estar involucrado en la película de Alfonso. Hice mi propia tarea, me puse a investigar, y hablé con mi familia, y hablé con todos, y les pedí que iba a estar concentrado solamente en Roma. Era muy importante para mí estar en la película, en la memoria de Alfonso, y hacer mi propia investigación para lograr esto con un detalle y una precisión que él requería. No había de otra forma, estar ahí todo el tiempo. Al momento en que se logra esta conexión en 1971, en ese momento que te regresas, la música, este sonido, está metido en esto. Sí. En 1971, la mente se ubicó en ese lugar. Totalmente. Porque inicia toda la sesión, inicia cuando yo tenía la idea, cómo iba a construir la atmósfera sonora de la Ciudad de México. Entonces se me ocurrió grabar el día 25 de diciembre de 2016, en cuatro puntos distintos de la ciudad. En el norte, en el sur, y dos en el centro. Entonces tenía el rumor de la ciudad, por sí solito. Y después, me involucré en grabar cosas muy específicas que iban a ir aumentando constantemente durante el proceso de postproducción. Es de lo más difícil el sonido, y además ambientar la época en sonido también. Te felicitamos, es enorme. Muchas gracias. Gracias. Es un orgullo para nosotros los mexicanos. Un saludo a serworldmedia.com. Serworldmedia. 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 Soy Sergio Díaz, muchísimas gracias. Soy Sergio Naveda, y es un gusto que estemos con un compatriota. Gracias. Al contrario. Muchas gracias. Thank you very much. You're welcome. Awesome. Ok.